El Señor esté con vosotros Proclamación del Evangelio según San Juan El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde Estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo Les traigo la paz Dicho esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se alegraron de ver al Señor Y Jesús repitió Les traigo la paz Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes Enseguida sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Pero él contestó Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos Mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos Y la mano en su costado, no creeré Ocho días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa Y Tomás estaba con ellos Aunque las puertas estaban trancadas Se presentó Jesús Se colocó en medio de ellos y dijo Les traigo la paz Enseguida dijo a Tomás Trae tu dedo Mira mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Deja de ser incrédulo Y hazte creyente Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Crees porque me pudiste ver Dichoso los que creen sin haber visto En muchos otros hechos que no están consignados en este libro Se reveló Jesús a sus discípulos Estos han quedado consignados Para que crean que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Se pueden sentar Ale, 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 ale Aleluya Vamos todos con las palmas Ale, 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 ale Aleluya Ale, ale, ale Aleluya Aleluya Este es el domingo De la misericordia El segundo domingo de Pascua Nos dejamos Abrazar, arropar, cobijar Envolver Por la misericordia de Dios Toda la palabra de este domingo Está transversalizada Por una idea Y esa idea Se llama la fe La fe La primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles Comienza de esta manera Toda la multitud De los creyentes Tenía un solo corazón y una sola alma Están hablando Están hablando De la comunidad de los creyentes Y ellos tenían un solo corazón y una sola alma A tal punto que compartían todo Y nadie pasaba necesidades Razón dirá el apóstol en otro lugar La fe sin obras Está muerta Son las obras Las que le dan vida a la fe En la segunda lectura De la primera carta del apóstol San Juan Hay una frase poderosa Y dice Lo que nos ha dado la victoria Sobre el mundo Es nuestra fe El músculo Más fuerte que tú tienes En tu vida interior En tu ser interior Es el músculo de la fe Y la fe se convierte En esa fuerza arrolladora Que te permite Interpretar la realidad Ver la realidad Con los ojos de Dios Y el evangelio De San Juan Pues ya estuvimos atentos Y escuchamos Dice la palabra del Señor Que aquella vez En la segunda oportunidad Si estaba Tomás Y este había desconocido La presencia del Señor En medio del grupo Y por eso Jesús Quiere arreglar las cuentas Con Tomás Y le dice Trae tu dedo Mira mis manos Trae tu mano Métela en mi costado No seas incrédulo Sino creyente Dichosos los que creen Sin haber visto Porque en realidad No es ver para creer Y yo sé que aquí Hay muchos jóvenes Hijos de esta cultura Pragmática ¿Cómo así que hijos De esta cultura Pragmática? Que todo lo tienen Que medir Que todo lo tienen Que ver Que si no No es medir Y si no es visible Y si no es visible Entonces no existe Pero a estos jóvenes Hijos de esta cultura Pragmática Habrá que decirles Que aunque hay muchas cosas Que no se ven No significa que porque no se vean No existen Y por eso Jesús le dice A Tomás Dichosos los que creen Sin haber visto Porque en realidad No es ver para creer Es creer Para ver Porque cuando tú crees Se te abren los ojos Y comienzas a ver Lo que antes no veías Es absolutamente Hermoso e interesante La fe Le da extensión A tu mirada Extensión A tus oídos Extensión A tu piel Tú comienzas A percibir Lo que antes No percibías Comienzas a escuchar Lo que antes No escuchabas Comienzas a ver Lo que antes No veías Esta es la palabra De este segundo Domingo de Pascua Domingo de la misericordia Y la predicación La he querido llamar La fe en el resucitado Voy a decir varias cosas Que nos pueden ayudar Y que nos ilustran En el conocimiento espiritual Usted ha venido Por una instrucción Y deseo Ardientemente Que se lleve Esa instrucción A su casa Primero La diferencia Que hay Entre fe Y creencias Las creencias Están en el intermedio La fe Está en la profundidad Del ser Las creencias Están en tu mente La fe Está en tu corazón Las creencias Están en la cultura De los pueblos En el inconsciente Colectivo De las multitudes La fe Está en la profundidad Y en el corazón De cada hombre Que decide Arriesgarse En la fe Usted puede estar Pensando No estoy Entendiendo Nada Yo le voy a Explicar algo Mire A veces Estamos llenos De creencias No son las creencias Es la fe Pedro Y donde está La diferencia Mira Te voy a dar Unos ejemplos De creencias Que están En el inconsciente Colectivo De los pueblos De las masas De las comunidades Una creencia Que si uno Se moja Acalorado Vio Se tuerce Ahí está Entonces Los deportistas No se podrían Duchar Después de Ser ejercitados En En sus juegos Otra creencia Que los niños Que se mueren Sin ser bautizados Se van para El limbo Limbo Que es el limbo Como que ya lo quitaron Para ampliar el cielo Allá están haciendo Unas remodelaciones Otra creencia Que ser exitoso Es tener mucha Plata No necesariamente El éxito Está vinculado Con el dinero Mucho menos La felicidad Es más No todo el que Es exitoso Es feliz Hay exitosos Muy infelices Otra creencia Que la dieta Son 40 días Con 40 gallinas Y aquí que está El ginecostetra No mi ginecostetra Por supuesto Por supuesto Que no Pero mi amigo Otra creencia Que uno viene al mundo Solo a sufrir Porque esto aquí Es un valle Otra creencia Que lo que tenemos No nos lo merecemos Si lo has conseguido Con tu esfuerzo Si lo has luchado Si lo has trabajado Si lo has trabajado Honestamente Por supuesto Que te lo mereces Y por favor Disfrútalo Tantas creencias No son las creencias Es la fe Y si tú me preguntas Pedro Entonces ya entiendo Que son las creencias Dime ahora Que es la fe La fe Es confianza Vital Que me permite Respirar Que me permite Ser bueno Que me permite Ser feliz Con creencias O sin creencias La fe Es aquello Que sucede No por obligación Sino por atracción Es una cosa Que me ha ido Seduciendo Es una cosa Que me ha ido Enamorando La fe Es adhesión Y no A realidades Etéreas Sino A una persona Y esa persona Se llama Jesús Segundo punto De reflexión Una fe Gastada Yo no sé Si ustedes Son testigos De esto Creo que sí Que asistimos A un mundo Con la fe Gastada Hay mucha Gente Que se Declara Atea Y que no Le quiere Hacer Ninguna Apuesta A la fe Me imagino Que usted Tiene en su Casa Personas Con este Pensar Y me Imagino Que usted Tiene en su Trabajo Muchas Personas Que te Preguntan O le Preguntan Si usted Va a misa Todavía Y se Extrañan Porque usted El domingo Estuvo En la Eucaristía Y saben Que hermanos Asistimos A una Fe Gastada Y saben Por qué Asistimos A una Fe Gastada Porque Los que Nos decimos Con fe No somos Testigos De la Fe En otras Palabras No damos Testimonio De lo que Creemos Y por Supuesto Cuando los Que nos Decimos Con fe No damos Testimonio De lo que Creemos Entonces Impactamos Negativamente En los Que no Creen Y por Supuesto Asistimos A un Mundo Con una Fe Gastada Que te Pide Dios Que des Testimonio De tu Fe Y que Sin reparos Des Testimonio De tu Fe Delante De tus Hijos Des Testimonio De tu Fe Delante De tus Compañeros De oficina De tus Compañeros De taller De tus Compañeros De laboratorio De tus Compañeros De trabajo Porque mientras Usted y yo Que nos Decimos Creyentes No demos Testimonio De la Fe Entonces Abonamos Este terreno Para que La fe Del mundo Sea una Fe Gastada Y Cansada Significa Que la Fe Se Gasta O Asistimos A una Fe Gastada Porque nuestra Fe No está Impactando La vida Y no tiene Conexión Con la Vida Conecte Su fe Con su Vida Para que Usted Crea Como vive Y viva Como cree Tercero Ponga La fe Al día Que dije Ponga Ponga Al día Porque puede Ser que Su fe Este Rezagada Este Trasnochada Ponga La fe Al día Y que Significa Poner La fe Al día Significa Que usted Va a Poner La fe En lo Esencial En lo Que En lo Esencial El Papa Cuando nos Visitó Nos habló De esto Y nos Dijo Que le Apuntáramos Que le Apostáramos Lo dijo Lo dijo En la Macarena Que le Apostáramos A lo Esencial Porque es Muy lamentable Que muchas Veces Le apostemos A lo Accidental Y que Lo Accidental No Padre Yo Tengo La fe Puesta En las Ánimas Y Ellas Y ellas Son Las Que Me Despiertan Por La Mañana Yo Le Digo La Verdad A mí Que No Me Vayan A Despertar Más Bien Comprese Un Despertador Acuérdese Que Los Celulares Todos Tienen Despertador No Padre Yo Tengo Mi Fe Puesta En Los Ángeles Es Más Yo Donde Una Señora Y Los Ángeles Me Hablan Ella Me Baja El Ángel ¿Cuánto Le Cobra Padre De Cincuenta Mil Yo Le Bajo La Milagrosa Por Treinta O Yo Tengo La Fe Puesta En La Velita Que Prendo O Yo Tengo La Fe Puesta En La Medallita En El Escapulario En La Estampita No Ponga Su Fe Al Día Y Que Significa Poner La Fe Al Día Poner La Fe En Lo Es Esencial Y Que Es Lo Esencial Que Dios Es Nuestro Padre En Quien Hallamos Identidad Que Provee Para Nuestra Vida Que Él Es Misericordioso Y Amoroso Que Él Siempre Permanece Fiel Que Es Es Esencial Que Nuestra Fe Está Puesta En Jesús De Nazaret En Quien Hemos Hallado Salvación Y Vida Eterna Que Es Es Esencial Que Nuestra Fe Está Puesta Empuja Hacer El Bien Todos Los Días Eso Es Esencial Y Cuando Usted Pone Su Fe En Lo Esencial Entonces Pone Su Fe Al Día No Se Que Entre Las Ramas No No Es Por Ahí Pégale A Lo Esencial Reconozca Que Dios Es Su Padre Que Jesús Es Su Hermano Y Que El Espíritu Santo Es La Fuerza Que Lo Asiste Y Lo Empuja Bien Si Está De Acuerdo Con Esto Diga Cuarto Punto De Reflexión Cuidado Con Una Fe Infantil Cuidado Porque Yo Creo Que Usted Ya No Se Pone Ni Los Escarpines Ni Las Manoplas No Le Sirven Cuidado Con Una Fe Infantil No Me Diga Que Usted Todavía Se Está Cobijando Con El Edredón No Ya No Ya No Y Usted Me Pregunta Pedro Que Es Una Fe Infantil Y Yo Te Digo Una Fe Puesta En El Milagro Una Fe Puesta En La Aparición Una Fe Puesta En El Instrumento Cuidado Nosotros No Ponemos La Fe En El Milagro Sino En Aquel Que Hace El Milagro Porque Si Usted Y Yo Ponemos La Fe En El Milagro Cuando Sucede El Milagro Nos Desenganchamos Inmediatamente El Milagro Es Un Episodio De La Vida Y Dios Que Es El Que Hace Su Obra Perfecta No Puede Ser Un Episodio De Tu Vida Nosotros No Vamos Tras El Milagro Vamos Tras De Aquel Que Hace El Milagro Nosotros No Vamos Tras El Oro Y La Plata Sino Tras De Aquel Que Es El Dueño Del Oro Y La Plata Las Apariciones Si Dios Se Aparece Todos Los Días En Los Hermanos En Los Pobres En Los De Casa En Los Desconocidos Cada Vez Que Tenemos Un Encuentro Con Alguien Dios Se Nos Está Apareciendo Superemos Esa Idea De Las Apariciones No Hay Padre Es Que A Mi Se Me Aparece Yo Me Tomo El Chocolate Y Cuando Termino En El Asiento Del Pocillo Se Hace La Imagen Del Señor Como Y Usted Donde Está Comprando El Chocolate Será Que Es Un Chocolate Traído Del Vaticano No Padre Le Confieso Le Confieso Que En Un Árbol Que Hay En Mi Casa Está El Perfil Del Rostro De Jesús Usted Lo Está Viendo No Padre Venga Vamos Y yo Bien Ocupado Pa Ime A Ver La Corteza De Un Árbol Y Otros Peor Padre En 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 Pared De Mi Casa Se Está Apareciendo El Señor Yo Le Digo Vea Consígase Quien Le Coja Esa Gotera Porque Lo Que Usted Tiene Es Una Humedad Cuidado Con Esa Fe Infantil No Es El Milagro No Es La Aparición No Es El Instrumento Cuidado No Vaya Poner Su Fe En El Instrumento Usted Tiene Su Fe Puestas En El Señor Porque El Día Que Usted Ponga La Fe En El Instrumento Y El Instrumento Salga En Que O Que Que O En La W Que 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 Su Fe Tiene Que Estar Puestas En El Señor Para Que Nada Ni Nadie Le Derrumbe Su Experiencia De Fe Porque Si Usted Pone La Fe En El Milagro En La Aparición En El Instrumento Su Fe Es Muy Frágil Déjeme Decirle Que Su Fe Es Infantil Quinto Punto De Reflexión La Fe Es Experiencia Vivida Si usted Me Dice Pedro Entonces Que Es Fe Ah Yo Te Voy A Decir Te Voy A Dar Mi Versión Yo Sé Que Yo No Tengo La Última Palabra Nadie La Tiene Pero Pero Comparto La Definición Que He Construyendo En Estos 23 Años Fe Es Tener La Certeza Que Lo Que Me Está Pasando Es Perfecto Porque Dios Me Lleva En Sus Manos Porque Nada Se Sale De La Esfera De Su Amor Fe Es Creer Que Dios Me Ama Infinitamente Y Que Aunque Yo Me Equivoque Él Nunca Me Retira Su Amor Fe Es Creer Que Las Cosas Suceden En El Tiempo Que Es Porque El Tiempo De Dios Es Exacto Eso Es Fe Fe No Es Que Dios Haga Lo Que A Mi Me Gusta O Lo Que Yo Pido Fe Es Que Yo A Descubrir En Todo Lo Que Me Suceda La Presencia El Actuar El Acontecer De Un Dios Que Decidió Vivir Dentro De Mi Eso Es Fe Es Confianza Diga Después De Mi Confianza Yo Puedo Estar Invadido De Cáncer Y Sigo Creyendo Y Confiando Que Lo Que Me Está Pasando Es Perfecto Porque En Dios No Hay Error Y Si Dios Está Permitiendo Esto En Mi Vida Es Perfecto Eso Es Fe Sexto Punto De Reflexión La Fe Es Confianza Que Me Dispone A Recibir Lo Que Dios Me Quiere Dar Dispónganse A Recibir Lo Que Dios Les Quiere Dar Y Déjenme Decirles Que Aunque Ustedes Quieren Cosas Buenas Dios Quiere Cosas Mejores Para Ustedes Hay Una Historia Un Pueblo Comenzó A Experimentar La Sequía Y Todos Eran Agricultores Todos Y Fueron Donde El Cura Párroco Padre Que Hacemos Como Le Pedimos A Dios Para Que Pueda Llover Que Nos Mande La Lluvia Y El Padre Les Respondió Comiencen A Pedir Con Fe Y Ellos Dijeron Bueno Vamos A Orar Con Fe Y Además Vamos A Venir A La Misa Todos Los Días Padre Y El Padre Le Dijo Está Bien Y Comenzaron A Orar Con Mucha Fe Y A Ir A La Eucaristía Todos Los Días Una Semana Dos Semanas Tres Semanas Cuatro Semanas Cinco Semanas Seis Semanas Y Nada Que Llovía Ustedes Fueron Y Le Hicieron El Reclamo Al Padre Padre Como Así Usted Nos Dijo Que Pidiéramos Con Fe Y El Padre Les Dijo Y Ustedes Si Pidieron Con Fe Si Padre Hemos Pedido Con Mucha Fe Y El Padre Vuelve Interviene Y Les Dice Que Tan Raro Ustedes Estaban Pidiendo Que Lloviera Pero No Estaban Creyendo Que Iba A Llover Y Por Eso Venían Sin Sombrilla Yo Les Hubiera Creído Que Ustedes Estaban Pidiendo Con Fe Si Hubieran Traído Sombrilla A Eucaristía Dispónganse A Recibir Lo Que Dios Les Quiere Dar Porque Muchas Veces Dios Tiene Inmensas Ganas De Darnos Muchas Cosas Y Nosotros Ponemos El Obstáculo Ponemos La Traba Por favor No Le Ponga Trabas A Dios No Le Ponga Obstáculos Dispóngase A Recibir Lo Que Dios Le Quiere Dar Y Dios No Le Quiere Dar Cosas Buenas Le Quiere Dar Cosas Mejores Y Usted Aún No Se Ha Enterado Cuando Crea De Verdad Se Va A Enterar De Esto De 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 La Gloria El Señor Voy A Terminar Con El Punto Siete Termino Termino Que Ya Me Están Mirando Feo Termino Fe Es Riesgo Diga Después De Mi Riesgo Uno Se Tiene Que Atrever La Última Historia Una Noche Se Incendió Una Casa Y El Niño Que Vivía Allí Fue Forzado A Subir Al Techo Su Padre Estuvo Parado Afuera Con Sus Brazos Extendidos Gritando Brinca Hijo Yo Te Agarro Que Le Decía Él Supo Que Para Salvar Su Vida El Niño Tenía Que Saltar Pero La Única Cosa Que El Niño Podía Ver Era Las Llamas Del Fuego Humo Y Oscuridad Como se Puede Imaginar El Niño Tenía Miedo Saltar Desde El Techo Su Padre Continuó Gritando Brinca Hijo Yo 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 Agarro Pero El Niño Protestó Diciendo Pero Papá Es Que No Te Veo El Papá Respondió Pero Hijo La Única Cosa Que Importa Aquí Es Que Yo Si Te Estoy Viendo Y Yo Creo Hermanos Que Uno Tiene Momentos Muy Oscuros En La Vida Que Uno Dice No Lo Estoy Viendo No Lo Veo No Lo Siento No Lo Percibo No Lo Escucho Y Que Bueno Que Cuando Usted Tenga Momentos Así No Abandone La Fe Lo Importante No Es Que Tú Y Yo Lo Veamos Lo Importante Es Que Él Nos Está Viendo Y Por Eso Nos Dice Brinca Hijo Yo Te Agarro La Honra Y La Gloria Siempre Para Nuestro Dios